¿Qué tal mi gente? Pues en un programa más del reportero esta vez, con una belleza venezolana. Dicen que la mujer perfecta no existe, pero ella le está pegando. ¿Por qué? Porque es muy guapa, porque juega al fútbol y lo mejor de todo, con el Cruz Azul, papá. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Te hicimos levantarte muy temprano hoy, pero la verdad que encantados con tu presencia. No, gracias a ti por la invitación y pues qué chévere estar acá, qué chévere saludarte y pues nada. Vamos a platicar, María, de todo un poco de tu vida en el fútbol, tus inicios, tu familia, la vida en Venezuela, la vida en Ecuador, la vida en Colombia, la vida en México. Siéntete como en tu casa, estás con toda la confianza. Así que bueno, ¿dónde naciste? Para la gente que, ya sé que tienes un montón de seguidores, pero bueno, a lo mejor todavía aquí en México hay gente que por ahí no te ubica o no te conoce. ¿Dónde naciste? ¿Tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Tus papás? ¿Cómo estuvo todo ese rollo, María? A ver, yo nací en una ciudad que se llama Barquisimeto. ¿Barquisimeto? En Venezuela, sí. Órale. Sí. ¿Dónde está? En el estado de Lara. Eso es como centro occidente del país. Lara. Lara. Sí, como centro occidente del país. A ver, tengo seis hermanos, conmigo somos siete. Órale. ¿Tú eres la más chiquita? No, soy la penúltima. Está mi hermano el menor y pues ahí estoy yo. ¿No tenían tera tus papás o qué? Es un bicho muy mexicano ese. Sí, a ver, somos, somos, son cinco varones y mi hermana y yo las dos niñas en la casa. Ok, muy bien. Órale. Y, este, ¿cómo iniciaste en el? A ver. ¿De dónde sacaste el gusto o el amor por el fútbol? ¿Tus hermanos juegan? ¿Tu papá, tu mamá? Mi papá jugó, mi papá jugó, este, mucho tiempo. ¿Profesional? Sí. Órale. Sí, y mi hermano el menor también alcanzó a debutar como profesional. Entonces, pues en la casa como que siempre estuvo como presente al fútbol. Exactamente. Además que pues lo que te comentaba, somos, son muchos hombres en la casa y pues casi siempre todo era con una pelota, siempre a fútbol, fútbol. Mi, yo vivo, vivía en una casa donde pues era herencia de mis abuelos, entonces ahí también vivía la familia de mi, de mi tío, que eran cinco más. Entonces, pues siempre muchos hombres, entonces yo siempre estaba ahí como, y pues de ahí nació como ese amor, esas, esas ganas de, de estar siempre con el balón. Mira, curiosamente que fue mi hermana la que me llevó a, a practicar fútbol. Ah, ¿ahora? Sí. Sí, sí, siempre, pues ella también le gustaba y siempre estábamos siempre rodeados de muchos niños, de muchos, y pues siempre era fútbol, 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 y pues así fue como, como inicié ahí. Una, una escuelita que se llama Máximo Viloria, de llevar Quisimeto, y pues nada, así fue como, como comencé, con niños, en la calle. Muy bien, como se empieza. Oye, ¿y tu papá en qué equipo jugaba y tu hermano en dónde debutó? Mi papá, mi hermano debutó en, en el Deportivo Lara. Ah, ok. Sí, este, allá, y mi papá pues siempre estuvo como, Unión Lara, este, universidades, y, como en Unión fue donde, donde jugó, pues en aquel, entonces se llamaba así, Unión, después se llamó Guaros de Lara, eh, sí. Ok, ¿no? Pues entonces, digamos que sacaste el fútbol gracias a tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Enio, Enio Peraza, sí. Enio Peraza, saludos, muchas gracias. Este, bueno, entonces empiezas ahí en la, jugando prácticamente en la calle, ¿y cómo, cómo fue que se te da, este, empezar en el, digamos que en el profesionalismo? Ahí empezaste en Venezuela, ¿no? Sí. Ahí mismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién te dijo, oye, vamos, no sé si sea igual que acá, vas a hacer pruebas? Este. No, mira, tuve la dicha de que cuando estaba en mis inicios, o sea, yo no tenía mucho tiempo jugando, este, y me fue muy bien desde, desde un principio, este, mi entrenador, este, que estuvo conmigo desde pequeña, siempre me estuvo ahí llevando, llevando, llevando. Tuvimos la suerte de que allá en Barquisimetos, hubo como muchos módulos de trabajo de selección. Ok. Entonces, el técnico de la selección estuvo como muy presente con el equipo donde yo estaba. Entonces, con él, este, como que siempre me estuvo ahí mirando. Entonces, ahí fue, se me dio la oportunidad de, de ir a varios módulos de trabajo con él. Y, pues, ahí fue como que, fue, se fue encaminando todo, este, por medio de él con, con contactos, pues, ya él me decía como, necesito que tengas como más competencia, más esto. Ajá, sí. Entonces, me, me mandó a, me acuerdo que él, pues, este, de ahí di el salto al Caracas Fútbol Club. Órale. Sí, estuve, pues, un tiempo con el Caracas, fui a una copa, mi primera copa Libertadores fue con el Caracas. en Caracas, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estaba de tu casa? Eh, Caracas está. ¿Te tuviste que mudar o, o? Sí, 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 Caracas está, seis horas de, de donde yo, sí. Sí, sí, ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía como, 18 años, ya en ese. O sea, digamos que ahí, ahí empezaste como, como tu vida más, sí, más independiente, sin tus papás. ya de ahí, ya, pues, ya salí de casa, pues, literal, o sea, de ahí volví porque ya el Deportivo Lara, que no tenía equipo femenino, sacó equipo femenino, entonces, pues, fui, jugué con, con el Deportivo Lara, que era, volviste a tu casa, ajá, y en Caracas, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuve dos años, en Caracas, sí, sí, después de ahí, volví a casa. ¿Cómo te fue en Caracas? En Caracas, bien, mira, o sea, tuve la dicha de jugar mi primera Copa Libertadores con, con el Caracas, este, y no, pues, chévere, la experiencia fue muy, muy bonita, porque fue la primera vez que estaba tanto tiempo fuera de casa. Copa Libertadores, son palabras mayores, sí, María, la verdad, entonces, este, una experiencia muy padre de haber sido, cuéntanos, cuéntanos cómo, contra quién jugaron, cómo les fue, hasta dónde llegaron, o cómo estuvo. En esa oportunidad, pues, llegamos solamente a fase de grupo, nos eliminaron, nos tocó un grupo durísimo, estaba, me acuerdo, dos equipos de, de Brasil, y, si no estoy mal, Boca Junior, creo que era el otro. Ah, no, pues, les tocó fácil, la consejo. Sí, sí, y me acuerdo, yo debuté contra Santos, este, sí, nada, me tocó marcar a Cristiano, pues, una histórica del fútbol, me acuerdo, mira, te voy a contar una anécdota, que me acuerdo clarísimo, que un tiro de esquina, la estaba marcando yo a ella, y estaba, venía el balón, la cara, sacó una chilena en la cara, yo quedé así, el balón pegó en el palo, o sea, fue, ah, bueno, menos mal, fue como, bienvenida, sí, órale, sí, no, pues, yo estaba ahí, pues, chiquita, porque, pues, tenía 18, 19 años, y ya, jugar contra Formiga, también estaba en ese equipo, pues, jugadoras que, no, de todo, sí, sí, de mucho nivel, pero, pues, estuvo chévere la experiencia, estuvo chévere la Libertadores, entonces, sí, y, este, y después de esa Libertadores, seguiste ahí un rato en Caracas, sí, estuve, jugó un torneo con, más con, con el Caracas, después de ahí, lo que te decía, sacó, el equipo de, de Barquisimeto, sacó fútbol femenino, y, pues, me invitaron a, pues, me llevaron a jugar allá, estuve, casi un año, poquito, ¿te regresaste a tu casa? Sí, me voy otra vez, sí, sí, casi un año, y, pues, un torneo, un poquito más, estuve ahí, y ya de ahí, pues, se me dio la oportunidad de irme a jugar afuera, que fue a Ecuador, Ecuador, oye, y, ¿qué fue lo más difícil? Para un hombre está muy jodido salirse de su casa, me imagino que para una mujer también, obviamente, ¿qué fue lo más difícil de dejar tu casa? ¿Era la primera vez que salías de, de tu ciudad? ¿Te fuiste a otra ciudad? No sé si ya la conocías o no, este, pero, me imagino que haber sido algo. Pues, mira que no fue tan duro para mí, porque creo que desde muy pequeña he sido como muy independiente. Ok. Sí, entonces fue como, siempre he sido como, en mi personalidad hasta que, o sea, soy muy alejada, soy muy sola. Ah, no eres tan apegada, entonces. Exactamente, sí. Ah, bueno, pues eso te ayudó mucho. Sí, entonces no fue como que tan, obviamente sí extrañaba, sí era como, tuve mucho miedo de, pues, cómo va a ser vivir sola, como, pero pues no fue algo como que me haya, pues, dado tan duro, sí, por eso, exactamente, sí, pero, pero sí, obviamente sí extrañaba, sí. Pues eres una mujer valiente, entonces, de carácter, este, entonces regresas a, a Barquisimeto. Sí. Regresas ahí, empiezas otra vez, bueno, empiezas a jugar en el equipo de, de tu ciudad, sí. Y cuánto tiempo estás ahí antes de irte a, a Ecuador, ¿verdad? Sí, a Ecuador, y estuve como un año, un poco menos de un año, fue como un torneo y un poquito más. Ok. Sí. ¿Y cómo fue que, que dijiste, me voy, ahora sí, del país? No, mira que. o te llegó una buena oferta o. Sí, me llegó, me llegó una oferta y fue como, o sea, mi mamá tenía mucho miedo de que yo me fuera sola, este, y mi papá más. eso te iba a preguntar, los papás cuando un hijo, sí, sí. No es fácil dejarlo ir. Sí, mi papá era como, no, qué vas a hacer por allá, además que mi papá siempre fue como, estudia, 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 el fútbol, no, o sea, siempre literal. Y mira que tu papá siendo futbolista para que te dijera eso. Sí, sí, y además que decía como, o busca otra cosa que hacer, otro deporte y que no sé, porque pues yo siempre llegaba a la casa con las rodillas peladas. Entonces mi papá siempre fue como, como el que más me cuidaba, como me protegía, como se preocupaba como en ese, en ese aspecto. Cuando, cuando me fui a Ecuador, sí, me llegó la, la oferta y yo, yo la verdad sí estaba como, será que sí, será que no, que. Entonces, pues, este. No sabías. Sí, exactamente. Entonces fue por medio de una persona que pues estaba en el tema de selección y fue como, bueno, si quieres estar acá, necesito que empieces a fogearte, necesito ese arroz internacional. Entonces fue como, bueno, de modo. Sí, exactamente. Sí, pues es, o sea, para estar en la selección, digo, no quiere decir que no puedas estar en la selección estando en tu país, pero pues te da como que un plus para que se fijen más en ti, jugar en el extranjero. Y te vas a Ecuador, perdón, ¿a qué equipo te, a qué equipo llegas? Llegué a un equipo de Guayaquil que en ese entonces se llamaba Rocafuerte. Rocafuerte. Sí, era como el equipo más top de la liga allá en Ecuador. Sí, era, este, tenía como ocho campeonatos, o sea, habían ganado todo, o sea, era como el más, este, yo llego y en ese, en ese entonces me acuerdo que hubo como un tema de que otros equipos se llevaron a las jugadoras y no sé qué, ¿sabes? Este, yo llegué justo en ese momento. Exacto. Entonces, este, en tema de competencia, no, no fue tan bien en ese torneo, porque pues, este, se fueron todas las jugadoras. Yo llego y se fueron todas como. Desarmaron el equipo completamente. Totalmente, Entonces sí fue como, para mí fue un reto personal muy grande porque, porque yo dije, bueno, pues para algo me trajeron, fue como. Sí, claro. Sí, este, entonces, este, futbolísticamente, pues al equipo no, no le fue tan bien, o sea, no, de verdad no conseguimos pasar a finales ni nada, pero personalmente sí, sí, destaque bastante. Te fue bien personalmente. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que el campeón de ese, de ese torneo, que fue un equipo que se llama Spuse de Quito, me acuerdo que jugamos, este, la, el paseo semifinal contra ellas, y pues lo perdimos, este, perdimos también, no era fácil jugar en Quito. ¿Por qué? No, la altura. ¿Ah, sí? Sí, no, estuvo, me acuerdo que ese partido casi me desmayó, estaba bien cansada, la altura, todo el tema. Entonces me acuerdo que el, el profe de ese equipo, este, me llamó al final del partido, me habló conmigo, me dijo pues, que iba a reforzar el equipo para la Copa Libertadores, y todo el tema. Entonces ahí, este, me, me dijo pues que si me interesaba, que si quería y todo. Y pues, me dio, me dio la oportunidad de ir con, con ellos a Copa Libertadores. Segunda Copa Libertadores. Sí. Guau. ¿Y qué tal? ¿Fuiste con ellos? Sí, fui con ellos y no, súper bien, súper bien, me acuerdo que en ese, ese grupo estuvo más accesible. Ah, bueno. Sí. ¿Quién les tocó? Me acuerdo que estaba Ferroviaria, de Brasil, estaba Urquiza, el otro equipo era, uno de Uruguay, no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí, no fue mucho mejor. Sí, sí, sí. Y pues ahí viví una Copa Libertadores más, ya después que volvemos a Ecuador, este, ya me quedé con ellos a jugar, me quedé a vivir en Quito. Ok. Sí, ya. Ya te quedaste de planta ahí con ellos. Sí, sí, ya de ahí me quedé en Quito, ya después, este, pasé a Liga Universitaria, también en Quito. Sí, sí, este, y pues nada, ese fue como mi paso por Ecuador. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuántos años? Estuve casi cuatro años. Órale, un rato. Sí. ¿Y de Ecuador? Sí, de Ecuador pasé a Colombia. A Colombia. A Colombia. Hágale pues, mío. Sí. ¿Y cómo fue tu paso para Colombia? ¿Quién te llevó? ¿Qué equipo? ¿En qué equipo? Llegué a Santa Fe. Ok. Llegué a Bogotá. Bogotá. O sea, no era fútbol, no se manejaba el concepto de fútbol profesional femenino. Ok. Todavía seguía siendo amatera, a pesar de que algunas jugadoras nos pagaban, algunas no recibían nada. Ah, o sea, que no a todas nos pagaban. No, 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 no. Entonces, este, cuando yo llego a Colombia, fue mi primera experiencia ya como profesional. Como profesional ya 100%. Sí, total. Ok. Sí, este, llegué a Santa Fe, este, igual por medios de contacto, representante y todo, y ahí ya me manejaba con una persona que pues me ayudaba como ya en eso. Sí. Este, y pues nada, llegué a Santa Fe, y tuve la dicha de que quedamos campeonas por primera vez. Wow. Sí, como profesional ahí, este, no. era el primer torneo como profesional en Colombia. Sí. Tanto tuyo como de la liga, digámoslo así. Y saliste campeón en el primer torneo. Órale, muy bien. Sí, sí. ¿Contra quién jugaron la final? Contra Atlético Huila. Ok. Sí. Y, ¿has metido algún gol o? Sé que eres defensa. Gustás alta. Sí, como con Santa Fe. ¿Qué tal cabeceas? ¿Bien? Bien. Eso, tienes que cabecear a fuerza. De hecho, mis goles casi todos son de cabeza. sí? ¿Cuántos goles tienes? Uy, no, no te sabría decir. No te sabría decir. No manches, que no sabes cuántos goles. Hay que meterse ahí en internet. A ver cuántos goles lleva ahí la producción, por favor. Oye, ok, sales campeona, el primer torneo, y luego, ¿qué siguió? Pues nada, continuamos ahí, fuimos a Libertadores, otra Copa Libertadores, sí, en Paraguay, me acuerdo, eso fue, fue muy chévere. De hecho, mi experiencia con Santa Fe fue muy bonita, porque era la primera vez que yo, o sea, tenía como todo como profesional, ¿sabes? es como, o sea, usábamos instalaciones actas para un equipo, transporte. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, exactamente, todo, pero para mí en ese momento era como algo muy nuevo, o sea, para mí era todo, exactamente, todo me asombraba porque no lo había vivido, era como, wow, este. ¿Ya cuántos años tenías ahí cuando llegaste a Colombia? Tenía que, 23, 23, sí, 23, 24, sí, órale, sí, 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 y bueno, de ahí ya fuimos a la Copa Libertadores, este, no nos fue también ahí, nos volvemos a Colombia, este, jugué otro torneo con Santa Fe, ya después de ahí, en Colombia ha pasado algo que no ha tenido, la liga no ha tenido continuidad, este, no, no te sabría decir, pero pues, no hay como una. ¿A qué te refieres con que no ha tenido continuidad? O sea, ¿la paran de repente o? Sí, sí, no hay como una fecha fija de que inicia la liga y vamos a tener liga de esta fecha a esta fecha, sí, por ejemplo, acá ya uno sabe cuándo ya inicia, sí, este, allá no, allá, de hecho, hubo torne, el primer torneo fue como el más largo, ya después fueron bajando los tiempos, había jugadoras que le hacían contratos de seis meses, después hubo una temporada que solamente jugamos tres meses y ya, o sea, como para sacar el equipo que iba a Libertadores y ya, entonces en eso como que Colombia ha estado como que sí, como que no, como entonces, pues de ahí hubo una para muy grande de, pues no teníamos nada de competencia, nada, y pues en eso ya muchas jugadoras salieron, muchas, este, sí, se fueron a otros lados, otras estaban buscando como la oportunidad en otros equipos donde les hicieran contratos más largos, entonces a mí en ese entonces me llegó la oferta del otro equipo de Bogotá, que fue, que se llamaba Millonarios, este, y pues me llegó ahí Millonarios y fui, estuve dos torneos con Millos, vestido de azul, ¿y otras Libertadoras? No, 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 ¿y qué tal ahí en Millonarios? Bien, chévere, chévere, sí, ya, ya me había adaptado como a vivir a, en la ciudad, o sea, Bogotá también es una ciudad complicada, es una ciudad muy grande, sí, con también mucho tráfico, mucho, pero ya estaba como más adaptada, mucho frío también, sí, muy frío ahí, una vez solamente yo he estado en Bogotá, pero sí está muy helado, y, y, ¿cuánto tiempo te aventaste ahí en Millonarios? Jugué dos temporadas con ellos, ¿y seguían los, los, los parones así en la liga? Sí, de hecho todavía, hasta, hasta ahora todavía hay, sí, 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 o sea, bueno, yo estoy a, tratándome de, de empapar del fútbol femenil, y de ver, y de, porque pues, uno que está en el medio, hay que saber de todo un poco, sí, pero es difícil, ¿no? A veces ha sido difícil, me imagino, para, para el fútbol femenil, como, como surgir, como, todavía, obviamente no, el fútbol femenil, en algunos lados, como en Colombia, por ejemplo, no está, digamos que, pues, como debe estar, ¿no? en un nivel top, o de tanto de organización, de equipos, de, de, de clubes, ¿qué tan difícil ha sido para ti, en ese aspecto? O sea, sabemos que hay machismo todavía, entonces, eso que es la verdad, entonces, ¿qué tan difícil ha sido ese, ese punto para, para María Alejandra Peraza? Sí, o sea, ha sido como, eh, una balanza, que se inclina a veces, mucho a un lado, a otro lado, sí, porque, por ejemplo, con lo que te decía, cuando yo llegué a Santa Fe, fue como, wow, mi primera experiencia profesional, todo me asombraba, porque, pues, el trato fue muy bueno, estabas encantada, exactamente, o sea, yo nunca había tenido, como las instalaciones, que tuve en ese momento, para entrenar, buenas canchas, gimnasio, o sea, todo, este, ya después de que, pues, hubo como esa para, ya me tocaba, ya mi contrato se acababa, no había nada más que, o sea, no me salió en ese momento, pues, nada otra cosa, o sea, nada, entonces, fue como, una para, listo, me puse a trabajar, me puse, ¿qué hiciste cuando, mientras no había? Sí, me puse, me buscaba qué hacer, o sea, trabajaba, muchas veces, este, hice de entrenadora, pues, trabajé mucho tiempo con, con niños, este, en formación, ¿ya hiciste tu curso? No. Hazlo, pero, te va a servir mucho. sí, pero pues, estar en el fútbol, en el medio, pues, ayuda muchísimo. Claro, aprendes. Pero, sí, además, como que nunca estuve como, ah, voy a estudiar esto, voy a hacer esto, porque, pues, o sea, mi cabeza estaba en, en el fútbol, voy a jugar. Sí. Sí. Entonces, sí, de hecho, cuando llego a Millonarios, este, yo decía, pues, voy a jugar un tiempo, ya después, otra vez, ¿qué voy a hacer? Entonces, no quería soltar mi trabajo, entonces, yo entrenaba en las mañanas, y en la tarde trabajaba. entonces, volví otra vez como a esa, a esa rutina de, o sea, de entrenar a trabajar, o de entrenar a estudiar, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí, este, a mí, por ese lado fue como, como otra vez un vuelta a la realidad. Sí, te picaron la burbuja, y otra vez a, exactamente. A picar piedra. Sí, sí, total. Pero sí, ha sido muy duro, como, yo siempre he dicho que Colombia tiene un nivel en fútbol femenino muy, muy grande, y es increíble que, que todavía no le den como la seriedad, la importancia, la importancia que, que amerita, o sea, y que las jugadoras se lo han ganado, o sea, son jugadoras que han tenido mundiales, o de hecho, el último mundial, Sí, cómo no, yo la jugué. A Colombia le fue súper bien, sí, tienen jugadoras que han sido nominadas, a, pues, mejor jugadora, o sea, ahorita está en Colombia Linda Caicedo, que se ha escuchado hablar mucho de ella, o sea, porque, pues, le ha ido muy bien, jugadoras, Colombia ha sacado jugadoras muy, muy buenas, de hecho, el nivel de la liga es muy bueno allá, pero no hay esa continuidad, y pues, obviamente, esa para, afecta mucho, pues, yo siempre he dicho, ojalá los dirigentes, los directivos, o sea, la gente que está encargada de ese tema, de organizar, pues, ojalá se pongan las pilas, y pues, porque les va a ayudar muchísimo, la verdad, o sea, Colombia ha logrado tantas cosas sin una liga profesional, o sea, sí es profesional, pero no, ajá, pero no, con la continuidad, que, o sea, tienen mucho potencial, digámoslo así, no lo han sabido explotar los dirigentes, porque como bien dices, tiene muy buen nivel de fútbol femenino, y no lo han sabido llevar, con estos paros, con estos parones, pues, ahora sí que les dan, como decimos aquí en México, les dan en la madre, tanto a ustedes como jugadoras, como al fútbol colombiano, ¿cuánto tiempo estuviste en el, o sea, en el parón ese que dijiste, pues, tengo que trabajar, ¿de dónde voy a sacar, este, lana o algo? ¿Cuánto tiempo te aventaste? Unos seis, ocho meses, donde no, sí, sí, fue algo, sí, y no pensaste en regresarte para tu casa? No, mira que no, no, nunca, de hecho, yo siempre digo, pues, ¿dónde, dónde vas a vivir? ¿dónde? No, o sea, tengo en mi cabeza que, no sé siquiera volver a Venezuela, o sea, no, no, sí, me ha gustado como el estar afuera, o sea, obviamente no quiero estar toda la vida, estás igual que yo, sí, no quiero estar toda la vida como el timbo al tambo, de aquí para allá, de allá para acá, no, pero, pero pues, te quieres retirar y decir, ah, voy a vivir en México, por decir, exactamente, exactamente, sí, hoy por hoy yo digo, pues, es que te acostumbras, ¿verdad? A la vida sí te acostumbras, porque, sí, a mí hay gente, te digo, yo soy del norte del país, de Sinaloa, y mucha gente me preguntó, ¿y te regresarías a vivir a Sinaloa? No creo, no creo porque, no porque no quiera mi estado, no porque no quiera a mi pueblo, no, pero uno se acostumbra a, pues, a estos rollos, yo soy de un pueblo muy chiquitito, muy chiquito, y lo amo, y lo quiero, y lo extraño, pero el ritmo de vida es completamente diferente, el clima es muy diferente, es mucho calor, entonces, de repente, tenemos mucha fama a los sinaloenses, como por, pues, por el narcotráfico, y estos rollos, entonces, pues, es algo, algo difícil, ¿no? Pero, pues, uno se acostumbra, como te digo, a la vida de futbolista, de aquí para allá, de allá para acá, pero en algún momento, como bien dices, tienes que aterrizar. Sí, sí. ¿Te gustaría vivir aquí en México? Mira que me gusta mucho México, desde el momento, me ha gustado muchísimo México, pero, pues, no sé si para vivir, o sea, no sé todavía como... ¿No te ha tocado ningún temblor? Apenas tembló, hace como tres días, cuatro días. el día hace un poquito, pero no lo has sentido, porque justo estaba en el club, y salí, estaba en la cancha, y pues no... Ah, no, no lo has sentido. Sí, no. Oye, este, pues sí, es un tema, ¿no? De que, de que, de que no se le ha dado todavía, creo yo, la importancia que, y no solamente en Colombia, o sea, por lo menos, lo poco que conozco del fútbol femenil, o lo mucho, como lo quieras ver, pues, no se le da la misma, como paridad a los del hombre, de los hombres, este, pues los sueldos son muy diferentes, eh, todo, yo creo que, yo no he, nunca he incursionado, en el fútbol femenil, como, como entrenador, obviamente, pero yo me imagino que ha de ser, así, un mundo, tengo amigos, entrenadores, que dirigieron ahí, cuando yo estuve en Necaxa, equipo femenil, pero, se dicen, es súper difícil dirigir a las niñas, para empezar, porque es un tema, con, pues, con el feminismo, con todo este rollo, ¿no? no es fácil, si es de mucho más cuidado, exactamente, exactamente, o sea, hay que tener cuidado, no sé, ¿no? como les hablas a las niñas, este, no sé cómo hacer el tema, en el vestidor, me imagino que el entrenador, no, no puede estar en algunos momentos, ahí, este, cuéntanos, cómo, cómo es eso, para que la gente sepa, cómo es, cómo es todo ese tema, de, de vestidores, de, el trato del entrenador, si has tenido algún tema, con algún entrenador, o algo así, para que la gente sepa, yo también quiero saber, a ver, este, pues, el tema de vestidor, sí, este, obviamente, pues, nosotras estamos ahí cambiándonos, y todo, entonces, cuando hay cuerpo técnico, masculino, pues, no, nada, son vestidores solamente, nosotras, este, pues, la verdad, yo no he tenido como ningún tema, así como, con algún entrenador, es que no se da mucho, de que, bueno, a mí me han tocado, no voy a decir nombres, ni nada, pero, se ha sabido, ok, sí, este, a ver, sí he escuchado muchas cosas, que han pasado, he evidenciado también otras, que, pero, pues, o sea, a veces, yo no sé, o sea, de pronto a mí mucha gente me va, me va a señalar, por mi forma de pensar, pero es que muchas veces, somos nosotras mismas las que damos pie a que ese tipo de cosas pasen, ok, sí, este, yéndonos, pues, un poquito más allá, el tema del trato del entrenador, de, sí, del cuerpo técnico, para, con el grupo, a la jugadora, sí, obviamente, muchas veces, el trato es diferente, pues, los hombres cuidan mucho, de que, no, no, por ejemplo, a ustedes, nosotros decimos, le putean, y, pues, no pasa nada, en cambio, pues, pasa de este lado, pues, para mí es algo muy normal, porque es algo que se vive en el fútbol, ¿sabes? Claro. Pero yo, la que tengo al lado, no piensa igual que yo, o sea, lo que a mí no me afecta, a ella sí le afecta, o lo que a ella le afecta, de pronto, pues, ¿sabes? Sí, sí. Este, entonces, pues, no sé, yo creo que eso es como más depende, o sea, depende la capacidad, o la, la madurez de cada jugadora, como, como tomen las cosas. Sí, de qué manera pienses, no sé, de qué manera te educaron también, no es fácil, me imagino yo, tanto para, para ustedes, como para un hombre entrenador, dirigir a un equipo femenil, sé que no es fácil, porque te digo, amigos que han tenido experiencias, me han contado que, me han dicho, oye, me dice, si yo con una que tengo en la casa, no puedo, ahora imagínate, con 25, 30 mujeres, no es para volverse loco, entonces, bueno, ha de ser difícil, pero, eh, sí se ha dado, ¿no?, de este tema, de que, por ahí, porque la línea, es como, muy delgada, es muy delgada, entonces, eh, ¿cómo, cómo, no sé, cómo, cómo dijeras tú, cómo, cómo sería, porque tú dices, me ha tocado presenciar cosas, o me ha tocado, eh, que nosotras, hablando en, en, en plural, ¿no?, que nosotras, mismas provoquemos ese, pues, que alguien pueda pasar esa línea, pues, yo creo que, sí, obviamente, sí, he visto cosas que yo digo, o sea, no, no pueden pasar, no, no las voy a decir, no, no me quiero comprometer, pero sí, hay muchas cosas que, que uno dice, o sea, no, no es posible, esas cosas no pueden pasar, no, de hecho, este, no hace mucho, pues, hubo cosas que salieron a la luz, de un equipo donde yo estaba, que, ¿en dónde?, que pasaban, no, compromete, ¿en dónde?, no más bien dónde, no, 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 y, 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 pues, sí, eran cosas que no dice como, o sea, no, o sea, el trato que tiene que haber es de jugador a entrenador, entrenador a jugador, y ya, y ya, o sea, no, sí, que por fuera se permiten otras cosas, ya, eso depende de cada una, ya. Pero, pues, tampoco estaría bien, ¿no?, obviamente no, o sea, yo soy de los que, está bien, después a lo mejor tú saliendo de la noria, pues, es tu vida personal, privada, pero yo me refiero a, no sé, yo también sé de, de cosas que, a veces en el mismo, en el mismo personal del equipo, o sea, hay relaciones, y yo, para mí eso no debería ser, cada quien piensa como quiere. Sí, es que yo siempre he dicho, o sea, cada quien hace con su vida, pues, lo que quiera, siempre y cuando eso no, no perjudique el tema laboral, pues, todo bien, o sea, sabes, en el fútbol femenino, pues, hay muchas relaciones entre jugadoras, y es algo muy normal ahora, este, y pues, yo de verdad, yo respeto mucho eso, o sea, yo, porque, o sea, para mí eso es algo, pues, muy normal, lo he visto desde, desde muy pequeña, es. No, la verdad es que yo también, o sea, no tengo nada en contra de, del mismo sexo, nada absolutamente, o sea, ya en estos tiempos, o sea, sería muy, muy machista, o muy, sí, no sé, pensar, ah, no, no, esto no, está bien, respeto y todo, pero, pero, es muy común, en el, en el fútbol femenil, ¿no? Sí. Es muy común, casi la, no sé, no quiero hablar de porcentajes, y, y qué bueno, qué bueno, o sea. Ay, qué chévere, o sea, cada quien que sea feliz a su manera, Como dijiste tú, cada quien que pueda hacer su vida, un papalote, aquí en México tenemos otro dicho, pero no te lo voy a decir. Ya me lo sé, tranquilo. Allá te lo sabes, ah, pero yo no tengo ningún problema, o sea, para nada, mientras sea uno feliz, queda lo que le dé la pena. Sí, claro, o sea, y yo, o sea, lo que yo siempre digo, mientras eso, o sea, no afecte el tema laboral, todo bien, o sea, no pasa nada, yo, no, o sea, todo bien, o sea, puedes estar con una, con la otra, con la que tú quieras, este, siempre y cuando no afecte eso, no afecte el grupo, no afecte el equipo, exactamente, exactamente, a uno como, 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 como jugador, ¿no? Como jugadora, en este caso. Totalmente. No, pues eso, ahora sí que, como dices tú, chévere. Oye, y, y, terminas en Colombia, ¿en dónde? Atlético Nacional. ¿Ahora en el Atlético Nacional? Sí, pasé de millonarios a Atlético Nacional. Son dos equipos grandes de Colombia, ¿no? Sí. ¿Y qué tal ahí en Atlético Nacional? No, Atlético Nacional, fui muy feliz, la verdad. nada. A ver, ¿por qué? Cuéntanos, se te iluminó la cara, ¿eh? Se te iluminó, ¿ya sé dónde vas a vivir? ¿En Colombia? La verdad es que lo he pensado mucho, me encanta Medellín, me encantó, sí, me encanta Medellín, este, sí, fui muy feliz ahí en Atlético Nacional, la ciudad, la gente, el equipo, eh, mucha gente dice, no, es el más grande de Colombia, pero pues, este, institucionalmente, pues, para mí sí, están muy organizados, o sea, es increíble, como, todo lo que conlleva Atlético Nacional, todo lo que es Atlético Nacional, este, y, pues, futbolísticamente me fue súper bien ahí, ¿vale? La afición, pues, la verdad, me, te quiere, me quiere mucho, de hecho todavía, eso, de todos los equipos en los que he estado, eh, siempre, siempre, aún sigo recibiendo mensajes de, de, eso te hace sentir bien, qué chévere, que sí, que dejaste huella en un club, eso está muy chingón, sí, total, eh, y pues nada, Atlético Nacional, pues la experiencia, de verdad, fue, para mí, este, ha sido como, como la más bonita, que, pues, por todo lo que, lo que has vivido en tu vida futbolística, por todo lo que, lo que sí, todo lo que viví en Medellín, es que te digo, o sea, ¿cómo es Medellín? Cuéntanos, yo no conozco, muy bonito, sí, la ciudad es muy bonita, además que la gente, o sea, los paisas, el clima no está tan frío, no, además que, sí, el clima no está tan frío, yo soy de, de tierra caliente, entonces por eso, aquí, sí, míralo yo también, aparte, aquí en la casa hace mucho frío, sí, sí, entonces, pues, no, la ciudad, la gente, la comida, o sea, no, son paisas ahí, en Medellín, sí, sí, paisas, la comida, ¿qué es ahí, la bandeja paisa? La bandeja paisa, me encanta, me encanta la bandeja paisa, ¿cuántos años, cuántos, cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve dos años, órale, sí, ¿y qué tal? ¿campeonaste, no campeonaste? nunca quedamos campeonas, nunca, no, no, no estuvieras aquí, no estuvieras aquí, allá estuvieras en Colombia, de presidenta, sí, me hubiera hecho la copa aquí, sí, claro, sí, no, de verdad, no, de verdad que Atlético Nacional, todo lo que viví, fue muy bonito, muy bonito, se te nota, se te iluminó la cara, ahorita que empezaste con Nacional, qué bueno, me da gusto que hayas tenido esta experiencia ahí en Nacional, México, después de Colombia, ¿te vienes para acá? Sí. ¿Cómo fue que llegaste acá? Sí. Y a lo mejor, aparte a Cruz Azul. A ver, este, conocí al que ahora es mi representante, este es mexicano, sí, y, pues él me, me acuerdo que en ese entonces estábamos en Copa América, cuando estábamos con selección, en Copa América, y, me acuerdo que cuando, un día antes de que íbamos a jugar contra Brasil, él me escribe, me escribe, hay esto, este, ahí tantas, tal cosa, no, estábamos, estábamos, es que se me vino algo a la mente, pero ahorita te la pregunto, perdón. Sí, ahí es todo esto, esto, y, pues ahí le dije, ¿sabes qué? Mañana juego, déjame pensar, o sea, ya quiero estar metida en lo que es el partido, sí, entonces ya, una vez terminó el partido, le comento, pues a, a mi familia, a en qué, si está, yo, el que era en ese entonces, mi novio, le dijo, Juli, salió esto, esto, este, entonces fue como, ajá, eh, me voy contigo, te digo, no, yo me voy para México también, te digo, es verdad que, pues, ahorita, pues ya con Juli, ya yo no, pues no tenemos nada, sí, pero quedó una relación muy bonita, o sea, yo con él, este, pues hablo, ¿se terminaron porque te veniste? No fue, fueron otras cositas, sí, pero, pero pues, fue una relación muy sana, este, y pues quedamos en muy buenos términos, de hecho, yo me hablo con él casi que todos los días, y es como, o sea, él trabaja en el fútbol, yo lo conocí cuando yo llegué a Santa Fe, ¿es colombiano? Sí, es colombiano, yo a Juli lo conocí cuando llegué a Santa Fe, pues él trabajaba para el equipo en ese entonces, y pues, no trabaja directamente con el equipo femenino, pero pues estaba ahí, ahí lo conocí, fuimos muy buenos amigos, pues, sí, este, y después estuvimos saliendo y todo el tema, bueno, se dio, y cuando yo le digo a él, él me dice, no, me llevas allá a trabajar, sí, sí, por eso me río, este, no, qué chévere una experiencia en México, no sé qué, entonces, este, pues ahí lo platicamos, este, ahí estuvo, este, se lo dije a mi mamá, y esto, esto y esto, pues mi mamá fue como, o sea, ya como que una vez que yo salí a la casa, fue como, ya eres libre, ya, ya te arreglatelas tú sola, sí, sí, entonces era como más como, comentarle como para que ella sepa, sí, que supieran tus planes y lo que te estaba pasando, y me gusta mucho como escucharla, lo que ella piensa, lo que, pues igual de todo el mundo, al final hago pues lo que yo, lo que tú piensas que, sí, pero pues sí me gusta como compartir, pues, y entonces le dije a mi mamá, a mi mamá, qué bueno, qué esto y lo otro, entonces pues me salió la, terminó Copa América, literal fue, terminó Copa América, y viajé a México, Copa América, en dónde, en qué equipo estabas, cuando fuiste a Copa América, fue con selección Venezuela, no, no, pero, o sea, en qué equipo estabas, ah, ok, Atlético Nacional, por eso, mira, aquí yo te digo, yo te digo que Atlético Nacional, fue, porque fue, yo tuve mucho tiempo que no iba a selección, que no, no fui a selección, mucho tiempo, cuando estoy con Atlético Nacional, este, a mí se me da, pues, el volver a selección, o sea, me fue súper bien, ahí en Atlético Nacional, que fue muy bien, este, fue, fue como, también, pues, el cambio de, de entrenador, en, en la selección, también eso, pues, me ayudó mucho, porque, pues, la profe, quería como ir viendo, pues, otra jugadora, conociendo, pues, a todas las jugadoras, ya, ya, entonces, pues, este, estando a Atlético Nacional, vuelve una convocatoria a selección, y fue, para mí fue como, wow, sí, sí, porque, pues, tuve como cuatro años que no fui a selección, sí, sí, entonces, por eso te digo, o sea, para mí Atlético Nacional fue como, revivir, sí, exactamente, como revivir futbolísticamente, exactamente, sí, entonces, en Copa América, este, me acuerdo esa copa fue allá en Colombia, también, este, y, pues, nada, yo estaba con Atlético Nacional, pero ya, como lo que te decía, o sea, ya había una para, ya yo no tenía contrato, una vez terminada Copa América, pues, se iba a hablar, pues, volvía al club, pues, esos eran los planes de ese entonces, pero, pues, ya, pues, yo sin contrato, pues, no tenía como un compromiso, pues, con ellos, y, pues, nada, me llegó lo de Cruz Azul y, y saliendo de Copa América, no volví a Medellín, sino que me vine. ¿Cómo te fue? ¿Cómo les fue en Copa América? Mal. Mal. ¿Por qué? Lo teníamos todo. ¿Sí? Sí, yo creo que. ¿Por qué? Ha sido, esa experiencia. un equipo, era un equipo, un grupo muy completo, o sea, futbolísticamente hablando, teníamos todo, 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 pero, pues, otras cositas ya nos dejaron avanzar, no, creo que también los resultados, pues, no sé, nos acompañaron. ¿Se les dieron los resultados? Sí. ¿Contra quién jugaron en Copa América? A ver, primer partido, Uruguay, eso fue en, en el año pasado, junio, junio, julio del año pasado, este, primer partido fue Uruguay, después, Perú, Brasil, y, sí, pero no, teníamos muy buen equipo, la verdad, o sea, fueron muchas cosas, o sea, Copa América fue como, para mí, para muchas de mis compañeras, porque todavía lo hablamos, fue como, como ese cuando, a ver, como ese, no sé cómo ustedes le dicen, como esa tusa futbolística, ese despecho futbolero, porque pues, nosotras teníamos todo, o sea, la ilusión, las ganas del equipo, teníamos un equipazo, y pues no sé, nos dan las cosas, ¿sabes? Entonces fue como, un golpe bien duro, para nosotros, porque, todas aspirábamos, pues, que íbamos a llegar a mundial. Tenían las expectativas muy altas. Sí, sí, totalmente, y, y, pues no, no se nos dan las cosas, peleamos un repechaje contra Chile, y lo perdimos en penales, sí, entonces fue, sí, fue como, ¿en dónde fueron al repechaje ese? Todo fue allá en Colombia. Todo fue allá en Colombia. Sí, 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 este, y, pues, no se dio, no se dio, no se dio. Bueno, pero una experiencia más para ti, sí, digamos que internacional, tienes, ¿qué? Dos copas libertadores, ¿tres? Tengo, tres. Tres libertadores, Copa América, una mujer muy internacional, muy bien, felicidades, María. Bueno, y, y, ya te presentan lo de Cruz Azul, y que dijiste, vámonos. Sí, vamos. Ya voy para México. Mira que, sí, cuando, cuando inicia la, la liga acá mexicana, eso fue un boom, o sea, sí, o sea, sí, y, y, a mí me llamó mucho la atención de, de venir acá, de hecho, tengo algunos conocidos acá, en el fútbol, acá, en mexicano, y era como, ¿cómo es el tema de, para ir a jugar allá? O sea, siempre me había interesado. Es que es un buen país para jugar fútbol. Me, me gusta, me ha gustado, la verdad, este, en ese entonces, no había el cupo para extranjeros. Este, ya después fue que se habilitó. O sea, ya tenías como que. Sí, yo había, yo quería, yo quería venir a, no tenía como un equipo como, no, quiero llegar a Cruz Azul, o a cualquier. ¿tú ya sabías de Cruz Azul o no? No sabías nada de México. No, no sabía nada. Ni de fútbol varonil, nada. No, nada, sabía que la liga, pues, este, femenina, estaba sonando mucho, era muy buena, me vi varios partidos, este, pero nada, o sea, yo no conocía nada, 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 entonces dije, no, yo quiero, yo quiero ir a México, o sea, yo dije, yo quiero ir a México, quiero ir a México. Y me acuerdo que siempre le decía a Julián, yo quiero ir a México, que chévere. Me acuerdo que hubo una final, ay, no me acuerdo qué equipo fue, que jugaba, pero una final que estadio lleno, esto, lo otro, o sea, y yo decía, qué nota, o sea, qué chévere, porque eso fue lo que yo viví cuando estaba con Santa Fe, ¿sabes? O sea, estadio lleno, y yo dije, no, yo quiero volver a vivir eso, o sea, qué chévere, entonces yo quería, o sea, quería venir acá, sí, cuando me lo presentan, con lo que te decía, yo le comenté a mi mamá, le comenté a Julián, qué piensas, bla, bla, igual, pero ya yo sabía que me quería venir. O sea, ya. Vibraste tanto que la vida te lo dio, o sea, te puso donde querías estar, en México. Sí, sí. Y, ¿cómo ha sido para ti llegar a Cruz Azul? O sea, bueno, yo viví muchos años ahí, y de repente, el tema, que no es el fútbol, nos empaña mucho, ¿no? Me imagino que a ustedes también, siendo, siendo parte de, pues de Cruz Azul, de La Noria, de todo esto, pero, ¿cómo te ha tratado a ti, Cruz Azul, el fútbol femenino aquí en México, dejando de lado un poquito eso, de temas directivos, digamos así? no, este, mira que, pues, cuando yo llegué, desde que yo llegué, o sea, me han tratado súper bien, súper bien, o sea, yo de verdad, no puedo quejarme de nada, desde que llego a Cruz Azul, este, también llegué con muchas, con muchas ganas, como, veía todo, guau, porque pues, de las ganas que quería, que tenía yo de estar acá, este, llego a La Noria, y pues de verdad, este, cuando me presentaron, o sea, mucha gente, pues, estuvo como muy, muy al pendiente, o sea, las personas que trabajan en, en el club, pues siempre, fantásticas, sí, o sea, todo, todo, de verdad, yo no me puedo, no tengo nada que quejarme de Cruz Azul, este, en ese aspecto, ya el tema futbolístico, pues, no nos ha ido tan bien, o sea, hay muchas cosas todavía que, que mejorar, que, que seguir puliendo, que. Cuando tú llegas, ¿quién era el técnico? O la técnica, no sé qué. Estaba el profe, ay, se me fue el nombre del profe, eh, pero fue el. Ya no era Roberto Pérez, ¿no? Roberto, estaba el profe. Ah, Roberto. Sí, sí, sí. Y, y, él salió ya, ¿no? Él salió, sí. Él salió el torneo que yo llegué, eh, él sale, este, finaliza, fuimos a liguilla con él, estuvimos, jugamos una liguilla, ya una vez terminada la liguilla, ya él sale de, y llega el profe Nicolás, que estuvimos con él un tiempito, ya después fue la profe Ceci, y pues ahora ya hay cambio de, de entrenador nuevamente. Eh, ¿cuánto, cuánto tienes que, un año y cachito? Un año y unos mesesitos, sí. Las instalaciones hermosas, ¿no? Sí, muy bonito. ¿Siempre te ha tocado ahí en la Noria, o también de repente van al seminario? Sí, en ambas. Ah, sí. De hecho, cuando estaba con el profe Roberto, entrenábamos más en seminario, que ahora. Este, ahora sí, casi siempre es todo en la Noria. Y juegan ahí en la Noria también, ¿verdad? O sea, nunca en el estadio Azteca. Sí, jugamos en el torneo pasado, eh, jugamos tres veces en el, dos veces de local en el Azteca, contra Rayadas y contra, Rayadas y se me fue. Sí, dos veces. Pero por torneos, ¿sí juegan alguna vez en el estadio Azteca o por situaciones? La verdad, o sea, no sé exactamente el por qué no, no jugamos en el Azteca, pero sí, nuestra localía es en la Noria. ¿Y se puede ir a la Noria como aficionado a ver? No. ¿No, ¿verdad? No, este, los, los, los ingresos a la Noria son, pues por jugadoras nos dan cuatro. Pases. Sí, cuatro. Para también, también porque el espacio pues no es muy grande. Sí, ¿no? ¿Juegan en la cancha uno? Sí. No, no, pues es una tribuna. Sí, es una tribuna muy pequeña. 200, 200 y apretadito. Oye, y este, y Cruz Azul, la verdad que, te lo digo porque soy Cruz Azulino, mil por ciento, es un club que te da todo, que te enamora, que no te quieres ir nunca de ahí. Espero que así, así lo pienses y si no, que en algún momento lo llegues a pensar y que te quedes muchos años jugando en Cruz Azul. Digo, si se puede que te vayas a otro lado, que sea mejor, obviamente sería espectacular. Pero, ¿qué tendrías que agradecerle a Cruz Azul o a la vida que te ha puesto en México? ¿O si lo estás viendo como, ok, voy a estar en México, pero quiero Europa? ¿Cómo, cómo, cómo ves ese? No, mira, quiero agradecerle a Cruz Azul, pues la oportunidad de venir a la Liga Mexicana. O sea, que ellos hayan mostrado interés por mí, pues para mí fue como, y ya pues el estar acá, el trato que he recibido, de verdad, sea lo que te decía, o sea, yo no tengo quejas alguna de Cruz Azul. De verdad me han tratado muy bien. Ahora, ahora mismo, este, yo pienso como, no, antes sí tenía el pensamiento de que quiero ir a Europa. Ah, y ahora no. Ya, ya ahora no. Ya no, ya no piensas en ir a jugar a Europa. No, para mí, o sea, para mí, el estar acá, ya sería como el punto más alto. Ok. Sí, este, pues ya, también pues mi edad, este, no tengo, no tengo 22 años, 25 años, donde no pueda, si se puede saber. Tengo 29. Ah, sí. Sí, ya voy para el tercer piso. Ya, ya ahorita en enero, ya cumplo los 30. ¿Cómo dicen en tu país, para decir que estás? Chama. Chama, sí. Sí, la chamita. La chamita. Entonces, ¿no te interesa Europa como para allá? ¿Te gustaría terminar tu carrera aquí en México? No sé si acá en México, no sé si acá en Cruz Azul. No me digas. No me digas dónde, ya sé. Todavía. Sí. En Colombia. Me gustaría, me gustaría mucho. Sí. Ojalá se te dé. Bueno, que estés unos años aquí, que hagas una linda carrera aquí, que después se te cumpla, así como se te cumplió venir acá, que puedas regresar allá. Sí. Dicen que uno siempre regresa donde fue feliz. Mírame yo dónde estoy, aquí a toda madre, en Coyoacán. pasé unas épocas muy felices, la verdad, y aquí estoy, gracias a Dios. Entonces, yo creo que así se te va a dar. ¿Te gusta el béisbol? Me gusta. ¿A quién le vas allá de tu...? A los cardenales de Lara. Andes, los cardenales de Lara. Y ellos juegan... Ah, no, a ellos no les toca Serie del Caribe, ¿verdad? A Venezuela. Sí. ¿Sí les toca Serie del Caribe? Sí. Sí, sí hemos jugado. Ojalá que les toque por ahí. Yo soy algodonero de wasabi, a ver si en algún momento nos llegamos a enfrentar. A cruzar. ¿A tu familia le gusta el béis? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿O tú lo...? No, mira, a mi tío. Te pregunto porque Venezuela es una tierra muy béisbolera. Sí, pero tengo un tío que fue como el que nos... me inculcó ese amor por el béisbol, pues es muy fanático, pero sí... De hecho, la primera vez que fui al estadio, a un estadio de béisbol, fui con él. Este... Y pues ahí, de hecho, la familia, pero mi familia no es como tan... béisbolera. Ok. O no son tan aficionados. O sea, en mi casa no podemos decir, no, somos hinchas de tal equipo o somos... No. O sea, es como... Lo viven, lo disfrutan y ya. Ah, que no son tan fanáticos, digámoslo así. Sí. Oye, María, y la selección. Algún... Digo, obviamente quieres estar en la selección, seguir en la selección, más bien. Sí. Yo creo que Cruz Azul te lo puede dar o te lo está dando. ¿Has seguido yendo a la selección? ¿Cómo...? A ver, cuéntame más o menos de... Sí, desde aquí. ¿En qué etapa están ahorita en la selección, digámoslo así? Sí, después de Copa América hubo como una para de pues... De hecho, también hubo muchas... Una limpia en selección también, por así decirlo, de jugadoras después de esa Copa América. A mí me siguieron llamando. Yo estoy... Pues la última vez que estuvimos concentradas fue hace... Hace una fecha FIFA atrás estuvimos jugando en Venezuela contra Uruguay. ¿Están jugando eliminatoria o algo así? No, fecha FIFA. Ah, Sí. Sí, sí. Nuestras eliminatorias se hacen en Copa América. O sea, ahí nos jugamos todo. Ah, ok. En Copa América es una eliminatoria. Sí. En Copa América nos jugamos mundial, nos jugamos olímpicos, nos jugamos panamericanos, todo. Todo en uno ahí. El combo va fuerte, el combo. Y cuándo, cuándo, digamos, cuándo es este Copa, otra Copa América? Es igual que la de... Son cada cuatro años. Órale. Y entonces todavía falta rato para... Ojalá te toque calificar al mundial. Sí, sí quisiera. Mira que, o sea, mi sueño es ese, o sea, yo me retiro, todavía no sé a qué edad, pero yo digo que quiero con una clasificación. No tienes como hasta los 30 y... De hecho, ayer me preguntaron... ¿Tienes un tope o no? Sí, ayer me preguntaron y yo dije hasta los 33. Ah, ok. Dije. Pero, ¿por qué los 33? Porque pues mi pensamiento está en la siguiente Copa América. Ok. Y... O sea, a los 33 te tocaría jugar la Copa América. A mis 32. A tus 32 te tocaría jugar la siguiente Copa América, que ahí es donde te juegas todo. Sí. Mundial, olímpicos, todo. Exactamente. Pues ojalá que se te dé. Sí. Nos encantaría verte echarte porras a la vinotinto. Excelente. Sí, Oye, María, ¿y cómo ves el tema de los salarios y todo este rollo? ¿Crees que en algún momento se pueda más o menos nivelar? Pues yo no sé, o sea, yo creo que nivelar está algo difícil. Está muy cabrón. Sí, muy difícil. Pues porque es evidente que el fútbol femenino no vende lo mismo que el fútbol masculino. Entonces, muchas veces este, mucha gente se queja y que ustedes piden y piden y piden y, o sea, he visto cosas que, digo, por ejemplo, en estos días este, una jugada de una portera se equivocó y fue gol. Pues los comentarios de la gente era como y así quieren cobrar igual y así quieren un salario igual. muy machista, ¿no? Los comentarios. Y a mí eso me hierve la sangre porque, pues, digo, no pedimos igualdad en temas de salario, pedimos igualdad en temas de trato. En trato, ¿verdad? En trato, o sea, yo creo que no sé si la mayoría está como en la misma onda que yo, pero para mí es, no es igualdad de salario, es igualdad de trato. Que tengamos un mismo horario de entrenamiento, que tengamos buenas instalaciones para entrenar, que tengamos estadios, actos para jugar, que tengamos la apertura de la gente. Por ejemplo, este, un partido X, juega X contra Y y abren solo la tribuna principal y lo demás, porque pues nadie va a ir Porque no va a ir gente. ¿Cómo va a ir la gente a verlos si ni venden? O sea, no venden el partido, o sea, igualdad en temas de publicidad, o sea, es eso, es eso, porque el fútbol masculino, pues, porque ha llegado a todos lados por temas, o sea, marketing, o sea, todo, todo. Y pues, yo creo que nosotras, si nos dan ese tema de igualdad en todo ese aspecto, pues yo creo que podemos alcanzar muchas cosas más y nosotras mismas ganarnos lo que queremos ganar en temas de sueldo, ¿sabes? O sea, por ahora yo no digo no, que a mí me paguen un millón, yo quiero que me paguen un millón, no, o sea, yo quiero que me traten bien porque si a mí me tratan bien yo voy a rendir más y yo, la gente me va a empezar a conocer y yo solita me voy a llegar a ganar ese millón, ¿sí me entiendes? Sí, 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 no quieres que te regalen nada. Exactamente, o sea, para mí es eso, o sea, y mucha gente no lo ve así, y a mí me da mucha risa, a veces me da mucha rabia como los comentarios de la gente, por ejemplo, de la portera y así quieren ganar igual, así quieren esto, así, y es como, y ustedes también se equivocan un montón, es que todos nos equivocamos, exacto, y la gente es como, no, porque, porque son mujeres, exactamente, porque son mujeres, cuando hubo, hubo un tema de que la portería tenían que hacerla más pequeña para el fútbol femenino, entonces, ¿sabes? desde ahí, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Obviamente no, obviamente no, nosotros somos capaces de hacer las cosas igual y hasta mejores que ustedes, hay jugadoras, hay jugadoras que son mucho más buenas que cualquier hombre que se le para el frente a jugar, ¿sí me entiendes? Sí, 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 yo no soy como de el tema del feminismo, que somos mujeres y somos mejores y somos, no, yo no soy de eso, pero sí soy como de recalcar mucho como de que las cosas que tú puedes hacer, yo las puedo hacer, también, y lo que tú te puedes ganar, yo me lo puedo ganar, ¿con qué? con mi trabajo, no que me regales nada, entonces, este, por ese lado como voy yo como al tema de eso, de salarios, de tratos, de todo lo que conlleva el fútbol femenino. Esa es tu manera de pensar y creo que estás en todo lo correcto y me imagino que la mayoría de ustedes debe pensar así, me imagino ahí entre ustedes, tus compañeras, por supuesto que quieren un trato pues igual, ¿no? Sí. un trato de igualdad, a lo mejor como bien dices, pues no, no, no quiero ganar lo que gana X o Y jugador, pero sí los tratos deberían de ser los mismos. La exigencia. Es un tema delicado porque yo si fuera entrenador tuyo y si fuera entrenador del ratón, ¿no? Este, pues, a él le voy a hablar, hijo de tu pinche madre, ¿por qué no corres y no va a pasar nada? Pero si yo te digo eso a ti, sí puede pasar. A lo mejor tú piensas diferente, no, no pasa nada, profe, puteme, porque así se dice, no, perdón por la palabra, pero así se dice, no, y la que no corra la voy a putear y esto y lo otro. Pero no se puede hacer lo mismo ahí, María. Ajá, porque el fútbol es así. El fútbol es la exigencia. El fútbol, sí, es mucha la exigencia y se te calienta la sangre, bien, carajo. O sea, a todo el que juega al fútbol se le calienta la sangre y dice más de una grosería en el juego y la banca y en todos lados, sin el vestidor ni se diga, porque hasta putazo sabido. Sí. Entonces, pero volvemos a lo mismo, o sea, yo te voy a ver y no te voy a poder hablar feo. pero pues también digo una cosa, o sea, hay maneras también de exigir. Sí, sí. Sí, no todo puede ser con una puteada, pero sí hay formas de apretar, de que, entonces, pero, pero pues también es como muy mediático de, o sea, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será esto? ¿será lo otro? Es que como dijimos hace falta, la línea está muy delgada. Exactamente, es como, o sea, para mí ese es un tema muy complicado porque lo que yo, lo que te decía, o sea, lo que yo veo bien, la otra no lo ve bien, lo que la otra ve bien, yo no lo veo bien, entonces, como, ¿sabes? Entonces, sí está, está complejo el tema, pero pues, pues bueno. Pero bueno, este, qué bueno que estás acá, María en Cruz Azul. Oye, y ahí en, en, en el equipo tuyo, si les meten ese chip como que con el América no se puede perder. A ver, cuéntame eso. Sí, total. Sí, ¿verdad? Sí. Te lo digo por experiencia porque nosotros, también desde fuerzas básicas con estos cabrones no se puede perder. Sí. Cruz Azul, América, Pumas, también Pumas, ¿no? Y Chivas. Pumas y Chivas. ¿Y qué tal? Sí, pues los resultados nos han acompañado, pero se juega, es un partido diferente. A muerte, a muerte contra esos equipos. ¿Quién te cae más mal de esos tres? América, Chivas o Pumas. Más mal, pues la verdad no, pero pues como que menos. prefiero ganarle, ¿a quién prefieres ganarle de esos tres? Está entre América y Chivas. A uno de los dos. Sí, es como... ¿A cuál de los dos? Chivas, creo yo. ¿A Chivas? Sí. Yo también. En América también, pero Chivas como que... es como si... Sí, sí, Pues ojalá que le ganemos a los tres. A los tres de terneos. Que nos vaya bien en los dos, la verdad, tanto en varonil como en femenil, que nos vaya bien. Cruz Azul ya, creo que ya está urgido de buenos resultados. Es una gran institución a la cual yo quiero mucho y este... y ojalá que mis mejores deseos, María, para ti, para el club, para tu equipo, que logren calificar a Liguilla y puedan campeonar, para que seas campeón en México. Y que, bueno, en tu selección te vaya súper bien. Ahora en la... cuando te toque ir a la Copa América, que logres ese... pues ese sueño de jugar un mundial sería espectacular. De verdad, de corazón te lo deseo. Mira, María, tenemos un... ya para finalizar, tiene que entrenar al rato, María, le hicimos madrugar, entonces se tiene que ir a la Noria right now para entrenar. Se llama Cortitas y al pie. Yo te digo la pregunta, tú... más o menos con una o dos respuestas me contestas. Cruz Azul. Cruz Azul, privilegio. Ok. Tu familia. Ay, no, tantas cosas. Tu familia. Familia. Inspiración, amor. Eso, muy bien. Nacional. Vamos. Amor. Amor también, eso. Leema lo va a encerrar un corazón aquí en Nacional. Un corazón del Chapulín Colorado. El mejor técnico que hayas tenido. El con el que inicié, Rosalbo. En tu tierra, en Venezuela. Sí. Rosalbo. Tu mejor amigo o amiga dentro del fútbol o fuera del fútbol. Julián, vas a decir. No, no sé. No, mira. Hoy por hoy, pues tengo mi amiga que jugué con ella, se llama Daviani, desde Venezuela, y te podría decir que hoy por hoy Norma Palafox. Norma Palafox. Sí. ¿Salió del equipo? Sí. Sí, ¿verdad? Se fue a Juárez. Saludo para Norma, mi paisana de Sinaloa. Entonces, Norma y ¿cómo se llama la otra? Daviani. Y ella está allá. Es mi amiga de toda... Pero ella está en Venezuela. Sí. Ok. Colombia. Colombia. Parcero, paisa. Felicidad, alegría. Eso. México. México, para mí, ha sido algo de explorar, de volver a vivir cosas nuevas. ¿Qué conoces de México? ¿De la Ciudad de México? No, todavía no conozco mucho. Bueno, las trajineras ya las conoces, Xochimilco, todavía no. Pues las conozco en la ferita, no. ¿No te has subido la trajineras? No me he subido. Te vamos a tener que llevar, hubiéramos hecho el programa allá en la trajineras. Un pinche friazo hace ahí. ¿Qué te gusta más? ¿La Ciudad, el campo o la playa? El campo. El campo, órale. Yo pensé que en tu ciudad no es, ¿estás cerca a la playa o no? No, de hecho, mi familia, mi mamá es del campo. Ah, ahora, me gustamos el campo, entonces. La montaña. A mí la playa me encanta. Bueno, el campo está. ¿Qué harías si te sacaras la lotería? Lo primero que haría. ¿Qué fue así, multimillonaria, que patiaba, y dar billetes para todos lados? ¿Qué harías? Ay, a ver, primero, ubicaría muy bien a mi familia. Ok. Segundo, creo que haría como unas fundaciones para los niños pues más necesitados y también con los animalitos, los perritos así en la calle. ¿Te gustan los perros? Me encantan. Ok. Sí. ¿Tienes ahorita perros? Sí, tengo una, está en Colombia con Julián. Julián. Dale bien de comer al perro, Julián. O a la perrita, no sé qué sea. Porque te va a matar, María, donde le pase algo. Entonces, para los perritos harías algo para los animalitos. lesión. Órale, muy bien. Este, no necesito ya. Descríbete en una sola palabra. No vas a decir Colombia. Nacional. A ver. En una sola palabra. Descríbete. En una sola palabra. ¿Impredecible? ¿Impredecible? Sí. Guau, muy bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Y para qué? Me gustaría la teletransportación. Ya no me digas para dónde irías. ¿Comida favorita? Comida, la pasta. Uf, muy rica, la pasta. Ahí en la Noria, no, 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 no te llegaste a dormir en algún momento ahí en la casa club de la Noria. No. No. Es que te iba a preguntar si tuviste, más bien, te voy a preguntar alguna experiencia paranormal que hayas tenido, fantasmas ese tipo. nunca. No, pero sí lo he escuchado y he visto la foto de la niña. ¿En dónde? ¿Ahí? De la niña de la Noria. Por eso te... Sí. ¿Cómo lo escuchaste? A ver, ¿qué estabas en la noche? Me imagino estabas en la noche. Una vez salimos de entrenar tarde, ya estaba siendo oscuro y me acuerdo que las muchachas, yo estaba, o sea, no tenía mucho tiempo de haber llegado y las muchachas decían, no, no voy al vestidor porque está la niña, está la niña. Y yo, ¿qué niña? Y yo, era como, ¿cuál niña? Es que sí. Sí, entonces, no, es que, y me contaron todo. Entonces, y después me... Que se sale del panteón y camina en las canchas. Sí, después me mostraron los videos y fotos y se ve como una batita blanca paseando. Sí, sí, sí. Yo no, yo no soy muy creyente de eso, pero de que vuelan, vuelan. ¿De que vuelan, vuelan? Sí. En donde yo vivía, yo vivía ahí muy cerca a la Noria antes. Ahorita me cambié, pues ahí es donde te dije. Ajá. Pero vivía ahí como 10 minutos caminando del club. Y donde yo vivía, siempre se escuchaban cosas, siempre se escuchaba que había una puerta, hay una puerta corrediza y yo estaba en mi cuarto y se escuchaba que la abría. No. O sea, fue como para mí, ya yo me acostumbré. ¿Tú estabas sola? Sí, sí. Yo me acostumbré a, o sea, eso fue como, y una vez en las escaleras sentí que me echaron para atrás, me hicieron, así yo sentí y yo me caí en las escaleras. Este... Guau, no, yo no podría soportar esas cosas. Pero sí, yo nunca en la Noria, mira que dormí ahí mucho tiempo, o sea, no viví, pero sí dormí mucho tiempo ahí y no, nunca, nunca vi ni escuché nada. Yo creo que Diosito me ayuda porque si me manda una cosa de esas, para abajo, yo creo, me desmayo mínimo. ¿Alguna experiencia que has tenido fea, digamos, que hayas visto cerca la muerte o en algún momento, algún accidente, de algo? No, no, gracias a Dios. Qué bueno. Ok, te voy a hacer una que está muy buena, la última. Nacional o Cruz Azul? A ver. Te voy a dar chance que te expliques bien, no le hace que no contestes con una. A ver, Nacional o Cruz Azul? Cruz Azul por lo que estoy viviendo, porque es mi ahora. y Nacional por todo lo que viví, por todo lo bonito que me dejó, entonces ambas. Así no te metes en broncas con nadie. ¿Tenemos tiempo para la última o cómo andamos? Sí, lo de Fabrica tu Jugador. ¿Dónde las tengo? Acá. Bueno, te voy a hacer unas preguntas que se llama, bueno, la dinámica se llama Fabrica tu Jugador o Jugadora, como tú quieras. Te voy a decir alguna cualidad y ya me dices tú el nombre de Jugador o Jugadora. Remate de Cabeza. Carles Puyol. Carles Puyol. María Alejandra, es yo su cabeza. Centrador o Centradora. A ver. Venezolano, lo puedes decir, ahí lo buscamos para saber qué es. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este chamo? A ver, Soteldo. Soteldo. Ese es ella de tu, me suena, seleccionada. Jugó en Tigres. ¿Seleccionada? Jugó en Tigres. Ah, mira. Te digo. Disparo en movimiento. No, Messi. Messi. Wow. Y a balón parado, Messi. Messi. Y todos Messi, entonces. Dribli. Messi. Messi. Bueno. Matador en el área. No, Salomón Rondón. ¿Rondón? Sí. Órale. Técnico, que tú digas, control el balón, control orientado y espectacular sus controles, su técnica. Neymar. Ah, yo pensé que ibas a decir Messi. No, para cambiar, para cambiar un poquito. Neymar. Vale. Liderazgo. Puyol. Puyol también. Potente. Fuerte. Te voy a decir un venezolano que me gusta mucho, Yángel Herrera. ¿Cómo? Yángel Herrera. Yángel Herrera. Ahí para que lo googlees. Ok, te lo google. Tarea. ¿Sabes a quién me hiciste recordar? También era, es venezolano este, Giancarlo Maldonado, ¿no? Sí. Fue mi compañero en Atlante, en Carlito, el capo. Ok, este, eh, ocho pulmones. Te voy a decir esta chama, actualmente juega conmigo. ¿Quién es? Edith Carmona. Edith Carmona. No sé, cansa y te pelea hasta, te recupera hasta la ex. Ah, ¿sí? A ver, a darle otro número, digo, no, no. Muy buena esa, eh. Te recupera hasta la ex. Edith Carmona. Órale, muy bien. Este, bueno, pues, María, terminamos. Te dejamos porque sabemos que tienes que ir a, a entrenar. La verdad que un verdadero placer, María, espero que te la hayas pasado bien, que te haya gustado, y si no, pues ya te aguantarás. Este, algo con lo que te quieras despedir para la gente de Cruz Azul que te está viendo. No, pues, voy a aprovechar para, primero, para mandar un mensaje a la afición. Ajá. Este, decirles, pues, que estamos trabajando muy duro, pues, para darles lo que ellos merecen, que es, Alegrías. Alegrías, sí. Sí, este, y pues invitarlos a que, a que se, se acerquen más a, a nosotras, al fútbol femenino. O sea, no solamente Cruz Azul, o sea, a todos. En general. El fútbol femenino, o sea, siempre aprovecho estos espacios para, para eso, para invitar a la gente a que se acerque, que el fútbol femenino tiene mucho, mucho que dar, muchas cosas que seguramente, pues, les van a enamorar. Y pues nada, agradecerte a ti por el espacio, a todos ustedes, este, por, por la oportunidad de estar acá, de, de darle espacio también al, o sea, yo me siento representando al fútbol femenino. Por supuesto. Darle espacio al fútbol femenino, eh, y pues que conozcas tú también un poco más de, Sí, la verdad que sí. Te invito a, a eso, a que también te acerques a, a nosotros. Me invitas a la Noria a un partido, ahí, la que me dejen entrar. Te doy un pase. Y pues nada, muchas gracias, la pasé muy bien, muy chévere esta conversación, y pues. Qué bueno María, de verdad que estamos, estamos encantados con tu presencia, y ojalá que no seas la primera, que después, cuando seas campeona con Cruz Azul, te me vienes para acá otra vez, y este, a festejar, y nada, muchísimas gracias María, de verdad otra vez un placer, aquí tienes tu casa, este, somos puros amigos, y bueno, el reportero, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno mi gente, fue un placer, muchas gracias por, por ver el programa, y no se olviden suscribirse a nuestras, a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en las redes, el reportero. Saludos. Saludos.